Miren, en el video anterior les mostré que había pintado estos marcos dorados y están listos. Enmarqué las acuarelas que me regalaron para mi cumpleaños de los gatitos y el diploma de Lemaquillaje, que voy a colgar yo creo en la peluquería. Estos voy a ver, no los pongo porque tengo ganas de ponerlos ahí. Tengo que ver cómo se ven. Se los voy a poner arriba en el fondo de los videos que grabo. Vamos a probar. Bienvenidos a una nueva semana de vlogs. Estamos con Tamita. Y ayer corrí 5 kilómetros y fue bacán porque es la primera vez que corro 5 kilómetros después que volví a hacer deporte. Me demoré 35 minutos, tengo que mejorar esos tiempos. Ahora estoy esperando a la Mila de Caja de Diamantes porque se hacen un super cambio de look. ¡Qué nervios! Vamos a ver cómo quedó. Ahí viene la Mila, su cambio de look. ¡Qué nervios! Aquí está el antes de la Mila. Lo que queremos hacer es un misterio. Lo van a saber en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tarán! ¡Mega cambio de look! ¡Hermosísimo! Es una melena simétrica y con el lado muy cortito. Me encanta. Yo de verdad insisto en que deberías tener todo el pelo muy corto. Te queda muy bien. Vamos poco a poco. Ahora me encantó cómo me quedó. Está demasiado linda también. ¡Yay! La Mila se va muy top. ¡Qué corte más moderno! ¡Saludos a la Ale! ¡Chau! Muchas gracias, Feli. Diles la mejor. Le puse tanto amor a mi corte. Nunca voy a importármelo con tanto amor. Pero es que tenía que quedar perfecto. Y quedó perfecto. ¡Adiós! Siendo las 5, 39. Oh, miren los que está súper chorreado que plancha. ¡Voy a almorzar! Estas son las hamburguesas de la marca Riku. Estas son con sabor a pesto y son de quinoa. ¡Muy rico! Todo lo que he probado de esa marca es delicioso. Se puede comprar en el Jumbo. Es un poco caro, pero vale la pena. Pero 200%. ¡Muy rico! Y tengo ensalada con el aderezo de mostaza con miel que compré en el Totus y un poquito de champiñones. Aquí está el yogur. Creo que queda mejor que la vez pasada. Ahora sí lo revolví. Había que revolverlo. Ahora que lo pasé a este frasco me di cuenta que quedó nada que ver a la vez pasada y quedó todo cuajado. ¡Qué nervios! Está tibiecito, así que lo voy a dejar aquí afuera para que se enfríe. Voy a dejarlo protegido a los gatitos. Y después le voy a meter al refri y dicen que ya una vez frío como que se agarra bien la consistencia. El maluchón ya se quiere comer el yogur. Y ahora voy yendo a ver ahí con mi mamá. Vamos a llegar temprano así porque mi mamá quiere ver todos los shows. Así que me llevo unos libros porque vamos a estar mucho, mucho rato hasta la hora del cohete, así que eso. Gatitos, portense bien. Entramos al monestar y estamos en el merchandising oficial que mi mamá me regaló. Esa, ponele que está ahí. Oh, Dios mío. Esa, ponele que está aquí. Esa, ponele que está aquí. No, no, no. No, no. No, 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 no. Cállate. Compramos churros para hacer hora, porque faltan mil años Está el señor gritando churritos Churritos celestial Puse mi Pokémon en el Moistar Arena Ahí estoy yo, salgo muy felices Ahora nos compramos vicios, vinimos a Puro Comete 3D Comete 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 2D Dile 2D La 3D 1D 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 Un minuto Debo 2D Debo Debo Se sabe ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Bueno, ya volví de Hip Hop y Libertines y Anita Tiu. Alcanzé a ver como tres temas de Anita Tiu. Libertines no me gusta para nada. No me gustaron nada. Encontro que sus temas son muy fomes. No me gustaron. Esa es mi opinión. De vieja. Por otro lado, Hip Hop, impresionante. Qué manera de cantar bien su voz, su estado físico, impresionante. Lo amé. Me encantó oír. Esto fue una invitación de mi mamá. Lo agradezco profundamente porque si no hubiera ido, me hubiera arrepentido. Y además, mi mamá me regaló una polera de Hip Hop. Esta invitación no puede ser más completa. Y elegí esta polera que hice Raw Power. Hip Hop. Y ojalá que la tamita no se acerque porque todavía no tiene pelos. Oh, ya le pegó uno, miren. Oh, maldito. Muy buenos días. Siendo cerca de 10 para las 11 de la mañana, voy camino a la casa de la Ale porque me va a hacer un efecto especial bacán. Esta tarde, tengo que trabajar y entre medio, tengo que ir a buscar una entrada porque me gané unas entradas en la Radio Cero para ir a ver a Julia Holter. Me encanta Julia Holter, la he visto dos veces ya, por eso no compré entrada y dije, me voy a concursar por si acaso y gané. Así que tengo que ir en algún momento de la tarde a buscar las entradas a la Radio Cero. Y en la noche, vamos a ir a verla. Es hoy día. Qué bacán. Miren quién está ahí. Y quién está ahí. Vamos a hacer unos experimentos. Por aquí está el guatito, que tiene su juguete nuevo y quiere jugar con él. Bueno, tuve un accidente y así se ve mi manito. Estaba cocinando. Estaba cocinando, haciéndome un pan tostado y de repente, pa. Ups. Metiste la cuestión en la... ¿Cómo se llamaba? Esa... Imagíname hacer pan. No. Y así son las 500, no vean lo siguiente. Chan, 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 chan. Que seca, dale. Me hizo una quemadura brígida en la mano. Bueno, ya terminé mi labor de modelo. Mi mano quedó brígida. Y tengo que ir a buscar una entrada, que me gané. Y voy a ir con mi mano. Y voy a pasar el carnet con esta mano. Espectacular. Espectacular. Te lo estaba mirando, te juro que es. Sí, y tiene plátano. Es espectacular. Muy bien logrado. Seca. Demasiado. Felicítala. Súper buena. Radio cero. Con mi mano especial. ¿Vemos cuándo entrar que me gané? Estoy así. Qué raro. Cero. ¿Al nombre de quién? De Felicia Morales. ¿Tienes tu carnet, Felicia? Sí. Gracias. Tenemos entradas. Al Maruchal le gusta mi mano. No, no te lo comas. Llegó la hora de decir adiós a la mano. Fueron lindas horas juntas. Me divertí bastante. Espero nos volvamos a ver. Adiós. Fin. Adiós, mano. Se le cae un pedazo. Se le cae un pedazo. Y luego de las aventuras con la mano, llegó el momento de Felicness. Voy a ir a trotar. Así que... ¿Por qué hice vuelta? No sé. Estoy como calentando. Me voy a poner el gorro de Broncoyote y va a estar todo bien. Let's go. Hoy en mi almuerzo es albondigas con ensalada con el aderezo de Tesco que amo. Voy a ir a comprar más mañana yo creo. Bueno, ha terminado la jornada de trabajo. Y fue un final de jornada muy entretenido porque vinieron clientes muy simpáticos. Y vino mi amiga Ivana, pero que era de Leonidas Hairdresser, ha acompañado un rato. Entonces estuvimos con tres personas viendo un poco el partido en mi mini tele. Estuvo bacán. Y ahora voy saliendo, voy a ir al teclados a juntarme con mi pololo y vamos a ir a ver a Julia Holter con las entradas que me gané. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos. Me acabo de encontrar con un suscriptor. Mi pololo estaba en un bar y estaban tomando cerveza y yo no alcanzaba a pedir nada. Así que vine al domino. Está ahí. De hecho ahí está el suscriptor que me acaba de celular. Me compré un italiano falso. Y me lo voy a comer acá en la calle sola. Hay gente que dice que no le gusta comer sola. A mí me encanta porque no he conversado con nadie. Puedo ver mi celular. Me da lo mismo comer sola. Mucho me gusta. ¿Cómo andas? Italiano falso. Here we go. L cro suicide... There we go. There we go. There we go. There we go. Fresh yogurt 158sed Coca-Cola. else could be more Japanese. گix头 5% El resto de la familia de Pretzel Fufino, o sea, su señora Polola y dos hijos más Y los voy a cuidar por como una semana Así que voy a ver si de hacer algo entretenido con Irlandia Dimos vueltas por el mall y vinimos a almazar al Yocono por primera vez Quiero acompañarle Yona la otra vez y mirar que habían algunas opciones vegetarianas Así que pedimos algunos bolsos vegetarianos Estas son las opciones vegetarianas Este es el Roll Biggie 3 Que tiene champiñón, verduras salteadas, queso crema Y tambor y sésamo Este es el único tan pura vegetariano Que tiene tomates caramelizados, ¿no se supone? Y este también, pero tiene envuelto en pistachos Para que estén ricos Para qué decir qué es Me carga esto, lo odio, ¿cuándo se va a pasar? Voy a toda velocidad a comprar comida para los gatitos Tengo que trabajar las 3 y son 20 para las 3 Bueno, lo logro Gatitos comen esta Light Mezclada con esta Ha llegado Y en forma muy compacta Erilandia Aquí adentro están escondidos Los dos hermanos de Junior Pepinillo O sea, hijos de Pretzel Fufino Y la polola de Pretzel Fufino Que es la mamá de todos Se llama Suri Y vamos a armar Erilandia Para que estén todos muy cómodos Siendo 10 para la 1 Grabé un video, lo edité Y ahora no lo puedo subir Algo pasa con YouTube, no sé Organicé los erizos Mañana voy a hacer una excepción Y voy a atender a un niño muy temprano Que es alguien que viene hace muchos años A cortarse el pelo Y el plan después es ir a trotar Por eso acepté Como motivación para levantarme Y después salir a trotar Soqué la cresta Trotando Por el parque Pero no importa Sigue igual Y hoy día troté 4 kilómetros Y caminé uno ¡Vamos! Bueno Fui a trotar Me caí Rodé Pero sí Porque me motivó Que iba a almorzar Con mi amiga Monse ¡Hola! Íbamos al Japón ya Íbamos a almorzar sushi ¡Mierda! Sí, tengo mucha... Yo también Este es mi favorito Aquí en el Japón ya Lo probé en varias partes Pero este es el más rico Se llama Agedachi Es tofu apanao Con esa salsita muy rica Creo que la Monse lo pruebe Pero no va a querer Kilos de queso crema Estuvo bacán el almuerzo con la Monse La Monse es mi amiga Hace mil años Y nos vemos súper poco Aunque Vivimos como a dos cuadras Pero estuvo muy bacán Porque no la había visto Hace mucho tiempo Y nos pusimos al día Estuvo bacán Ahora voy a trabajar Voy a atender a tres personas Y después Voy a ver a los Pet Shop Boys Este muy, 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 muy Entonces va Estoy inspeccionando mi cámara Siento que todavía no la sé usar bien Mi amiga Carmen Que es la que me dejó los erizos Está ahora en Chicago Y me dijo que podía encargarle cosas Y ya me las traía Así que encargué un micrófono Porque no me gustó Como sonó en el último video Le tengo que arreglar mucho el audio Y con un micrófono creo que va a andar mucho mejor Y además encargué otro lente Para probar Qué nervios Y la próxima semana Voy a poder usar el lente nuevo Y ver qué tal Si hay alguna diferencia ¿Tú crees que va a ser diferente Tamita? Es de noche Estamos llegando a Espacio Riesgo Y queremos llegar a ver a Empress Off Quien telonea el show de hoy Pero no sé si lo vamos a lograr Hay una gran fila Pero como tenemos entrada Muy VIP Nos podemos saltar todo Me parece No haremos nada importante Y estamos en una fila larguísima Que da la vuelta Y tengo que entrar allá Del terror Y tengo que entrar 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 Mesa C6 Nos tocó la mesa C6 que ni se ve Tenemos una visual maravillosa del escenario Y además tenemos acceso a un pedazo del VIP Está bacán Ahora se ve mejor nuestra ubicación Estamos en esta mesa Y esta es nuestra visual del escenario Mesa C6 Mesa C7 ¡Gracias! 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 El show estuvo hermoso Aquí encontramos que sonó un poco bajo, sí Pero pensábamos que en este lugar iba a sonar todo muy mal Y sonó bien y estamos contentos Aparte que era bacán esa onda de las mesas Y teníamos como un acceso especial Para llegar muy adelante Así que tomé unas fotos bacanes Y ahora nos vamos a la casa Se acabó Se acabó la semana de superconciertos Fue hermoso Espero volver Buenas noches Partí el día trotando Troté 5 kilómetros en 36 minutos y medio Y el domingo troté 5 kilómetros en 35 minutos Así que empeoré ¿Qué opinas tú Tamita? Estoy almorzando Un batido Este tiene avena Arándanos Plátano Y nada más endulzante Este es el yogur que hice en la máquina de pan Si se fijan quedó como con grumos Pero cuando uno se lo come no se siente No se siente raro Y no se siente separado tampoco Definitivamente no quedó como debería haber quedado Pero no quedó mal Y considero que es una mejor versión de yogur que la vez pasada Así que supongo que la tercera es la vencida Pero igual voy a esperar un poco porque este yogur es con leche entera Y no quiero comer tanta grasa así que esperaré Llegó mi pedido de color pop Lo pedí en una oferta que hubo que te regalaban un labial por cada 10 dólares que comprabas Y compré 50 dólares y me dieron 5 labiales Te di lipsticks que no había probado Y iluminadores y un delineador en gel color celeste Voy a hacer un review de esto así que probablemente lo suba la semana que estén viendo esto También llegó esto que es una luz para ponerle al celular y que tus ojos se vean kawaii como una ring light Hoy día estuve trabajando Después vino mi mamá y me trajo todas estas cosas y la traté de ayudar con un problema que tiene con su compu Ahora voy a hacer un alisado y después voy a salir Voy a juntarme con una amiga en un bar, en Manuel Montt Algo que no suelo hacer, así que cuatito Maruchan, ¿qué pasó? La Nutella acaba de traer su ratón ¡Qué linda! ¿Recuerdan cuando les dije que me iba a juntar con una amiga? Pues la amiga me canceló Después me volvió a decir que saliéramos Y después me volvió a cancelar Así que me siento completamente agarrada para la paipa Como diríamos aquí en Chile Decidí que voy a ir a la bomba y me voy a comprar un helado Porque... porque sí, solo porque sí Y voy a quedarme acostada Swacheando mis productos y viendo videos en Youtube Y descansando Porque estoy cansadísima El alisado me tomó 3 horas de hacer y quedó hermoso Pero estoy súper 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 cansada Así que ese es el panorama Vamos a la bomba Estoy ahora con la pequeña Suri Suri es la reina ericito Pasa que sus hijos son muy gigantes como pretzel Salieron a su padre Y se comen toda la comida Y como bien los tres juntos Vamos a darle comida por separado A la pequeña Suri Están todos muy atentos Hoy está nublado Y anunciaron lluvia Por lo que corrí mis 5 kilómetros diarios Temprano Decidí que voy a correr 5 kilómetros Hoy me voy a sentarte un poco cansado Decidí que voy a correr 5 kilómetros diarios Hasta que vea algún tipo de resultado Cambié mis zapatillas Ya no tengo heridas en los pies Porque tuve heridas al principio Siento que va a estar todo muy bien Hoy día voy a almorzar con mi pololo Voy a cocinar ahora Como recompensa de esta nueva era deportiva Voy a comer Pasta fresca Mi mamá en la mañana vino Me trajo Comida Me trajo Mis pepinillos favoritos Que son los con miel Que venden en el Jumbo Y pastas frescas Además de Las albóndigas veganas Entonces quiero hacer Una salsa Con albóndigas Ponerla sobre Pasta fresca Que son unas sorrentinos Con ricota Ese va a ser el almuerzo de hoy Tengo harta hambre Queda media hora Para que llegue el invitado Que es mi pololo Así que voy a ponerme a cocinar ahora Mira el maruchán Le gusta Le gusta tomar agua Como abrazando el platito ¿Lo alcanzaron a ver? No sé por qué le empezó a gustar A tomar agua así Toma también arriba Así ¿Qué onda el maruchancito? Voy a hacer una compota también En la miomad Pongo el programa de sopa Con las manzanas Y un poquito de agua Y queda bacán Ese va a ser el postre para el día Pasta cocinándose Salsa Con champiñones Y albóndigas Y albóndigas Y zanahoria Hola Estoy despertando Son las 9 y cuarto de la mañana Un domingo Porque tengo que ir a buscar mi teclado A la sala donde sellamos Con Alex & Bunter Y es muy lejos Así que le pedí a mi mamá Que me acompañara Y vamos a ir muy rápido A buscar mi teclado Bueno Ya fui a buscar mi teclado Y lo tengo en casa Y ahora vinimos Con mis papás Y estaba viendo Unos muebles de cocina Hermosos Algún día mi cocina Va a ser toda rosada Ahora tienen peluches Miren Como en Ikea Wannabe Ikea Y esa es la pieza de mis sueños Y así está la primavera Últimamente Se puede llover Se puede llover Se puede llover Se puede llover Y vamos a pasar por un estacionamiento Para ir a almorzar Vamos a ir al Tempura Estas son llozas de berenjena Pedimos lo mismo que la otra vez Porque era muy rico Esa es espuma de arándanos Mi papá pidió uno carnívoro Venimos a comer el postre Al All Hasta el revés Y es una crème brûlée Porque no existen estos de dos plazas Es hermoso Este es el juego de cama de mis sueños Tiene unicornios Y las sábanas son con estrellitas Preciosa Estoy como colapsando Igual miren esas sábanas Son preciosas Y todo es plaza y media Mira con el heladito Si, precioso Todo es muy lindo Porque todo es plaza y media Me frustra Mi mamá me regaló Spaghetti de chocolate Wow Mi papá me regaló Estos frascos hermeticos Que yo quería hace mucho tiempo Son apilables Y son bacanes porque Tienen esto Y tú lo haces así Pum Y se abren Y cuando lo quieres cerrar Lo cierras así Y queda completamente hermético ¿Cierto Nutella? Y bueno, compré muchas cosas para la casa Pero, ¿para qué se las voy a mostrar, no? ¿Cierto Meruchan? Hola amigos En el vídeo de hoy Les voy a enseñar a hacer Una deliciosa Nutella casera Para que disfruten Con sus amigos y familia